Hola amados y magas, espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para un video un poco extraño en el canal Hoy día voy a estar jugando algunos de los hacks más extraños que he encontrado de Mario Así que espero estén preparados para un viaje de locura muchachos A ver voy a comenzar jugando uno que se llama Kart Fighter Este en realidad es un juego bastante interesante porque no es un hack propiamente Ya que ha sido creado desde cero muchachos Es para NES, es un juego de peleas con todos los personajes de Mario Kart como ustedes pueden ver Este longuito, mírenlo, con su ropita feliz, el muchachón un poco extraño, sus ojos nomás Este gran Yoshi sonriendo Marito haciendo un pulgar arriba como el que le tienen que dejar este video muchachos Un gran pulgar arriba, Marito se lo está diciendo El pequeño Donkey Jr. ahí, está un poco olvidado por Nintendo La princesa que parece más una Sailor Moon Ahí está Bowser El Tortugón, el fiel secuaz de Bowser Y por supuesto Luisin que es el personaje que vamos a elegir Como pueden ver todos estos son personajes jugables del Mario Kart de Super Nintendo Y ya arrancamos muchachos Los controles son un poco duros No está tan fácil de controlar Pero de verdad que es sorprendente que hayan logrado crear esto Y decir, ¡Uy! El Tortugón hizo su poder especial ¿Qué pasa Tortugil? Estás peleando contra Luiberto ¡Ah! Su poder especial de la Tortuga Vamos a ver si Lui... ¿Vieron eso? Parece que Lui también tiene poderes especiales bajo la manga ¡Bum! Ahí está, miren eso ¡Ja, ja, ja! Esto no lo cubre este juego Vamos Luiberto, destruye... Destruye a Noconoco ¿Se dan cuenta del nombre de la Tortuga? Le han puesto Noconoco No tengo idea de por qué No sé si será su nombre en japonés, no creo, ¿no? Bueno, la cosa es que estoy contra Noconoco Lo siento, Noconoco, has caído, mirenlo ¡Ah! ¿Por qué me haces esto? ¡Luigicín! Lo que sí se han dado cuenta es que parpadean todos los sprites bastante Tranquilo, Noconocil En realidad está bastante inspirado en Street Fighter, si se dan cuenta Porque tiene la barra de vida muy similar a la de Street Fighter Los poderes son similares Lui lanza su Hadouken, mirenlo ¡Bum! Te cubres con atrás ¿Tendrá algún otro poder, Lui? Quiero ver, estoy apretando todos los botones como loco Todas las combinaciones que se me ocurren Pero no hace nada, Luiiberto Vamos a ganarle ya a este Tortugón Adiós, Tortuga La pasaste realmente mal Contra Luigi Sin Vamos a ver quién sigue Uy, miren, es el honguito En un bosque No sé qué tiene que ver mucho el honguito con el bosque Está bien molesto Miren su cara Te voy a matar, Luigi Luigi, vengo por ti Soy el hongo Pero soy un hongo demoniaco Mira mi carita Estoy loco Tranquilo, hongo Relájate un poco No creen en nadie, mirenlo Solo quiere asesinar el honguito Y miren el nombre que le han puesto Kinopio Kinopio le han puesto ¿Por qué Kinopio, honguito? Es mi nombre de demonio, Kinopio Kinopio viene por ti Ah, lo siento Kinopito Caíste Mirenlo caer en cámara lenta Una pena, Kinopio Y ahora se viene el segundo round Contra Kinopio Vamos a ganarle rápidamente Uy, nos tiró un honguito Tiene también su haduke En el buen Kinopio No se queda atrás Quiero aprender otro poder De Luigi Pero no me sale nada Muchachos Y la musiquita parece que también La han compuesto especialmente Para este juego De verdad que me sorprende mucho ¿Por qué existe esto? ¿Por qué? Kinopio eliminado Y vamos a ver contra quién Nos enfrentamos a continuación Muchachos Vamos a ver Yoshi Y miren el fondo El fondo me recuerda mucho Al juego de Little Nemo Era un juego de un pequeñín Que soñaba en la NES Que te metías al mundo de los sueños Y se agarraba a diferentes animalitos Se convertía en animalitos Genial Little Nemo Yoshi sin está molestísimo Todos están molestos en este juego Miren su cara Está poseído por un demonio Yoshi Tranquilo Yoshi se llama en este juego Ya está el buen Yoshi Eliminado Segundo round Contra Yoshi Uy, ¿vieron su ataque? Ah, viene ese ataque Que hace Yoshi Levanta la colita Y comienza a volar por el cielo Tal como hace el verdadero Yoshi Mirenlo, mirenlo Potente su ataque, ¿eh? ¿Qué pasa, marito? ¿Qué pasa? Te voy a matar Uy, la lengua Genial Este Yoshi tiene bastantes poderes Luigi es medio triste Porque solo tiene el Hadouken Y nada más Está llegado el turno De dormir Campeón Lo siento mucho Un grab También se puede agarrar Te acercas al personaje Y lo agarras Y ¡Ca-pum! Fue una gran batalla Truigi Se rindió Mario contra Luigi Pero en este juego No se llama Mario Se llama Mari En el castillo de Bowser Estamos luchando Miren la lava ardiente Al fondo La verdad es que me sorprende El mapa Está genial O sea, no es cualquier cosa Estos gráficos Realmente son Son ambiciosos Y acá está el gran Mari Uy No duró mucho La mareada de Mari Maricito Uy, tiene Tiene Shoryuken Yo quiero hacer eso Y una patada ¿Cómo haces eso? Mari, hermano ¿Cómo lo haces? Yo me imagino que tiene El mismo set de movimientos Que su hermano El gran Luigi, ¿no? ¡Ah! Y Mari está poderoso Miren, me está destruyendo Mariberto Tranquilo, hermano Ya está, Maricito Caíste Con un certero patadón En la cara Luigi, hermano Somos familia Deja de golpearme Por favor Pero tú también Me estás atacando, Mari ¡Ah, Luigi! ¿Por qué? Bueno, muchachos Y ahora si viene El gran Donkey Seal El Donkey Junior aquí Olvidado por Nintendo El pequeñín ¿Quiere decir algo bonito? Sí, me encantaría Mandar el primer saludo Del video, Luigi Así que si me lo permites Adelante, monarca Manda el primer saludo Del video Gracias, gracias El primer saludo Del video va para Zero Unleashed Zero Unleashed Me pidió Que lo saludes Dice, saludame, Pepe Porfa Ahí está tu saludo, hermano Espero que lo disfrutes Y ahora vamos a partirle La madre A este monito A ver, monarca Este juego En las nubes Del pobre Bowser No la está pasando Muchachos, su clon Ya está Bueno, Mario Missing Bueno, Mario Missing es el Mario Is Missing Pero este Mario 7 en 1 Tiene un par de juegos Que vale la pena ver Uno de ellos es este Super Mario Bros Kung Fu Mari Miren esta locura, muchachos Miren esto Miren esto, miren esto Miren la piernita de Mario ¿Qué pasó? No puedo, no puedo moverme Se paralizó Se paralizó Perdi Buen comienzo Con Kung Fu Mari Continuó Continuó esta locura Mirenlo caminar a Marito Este juego está basado En realidad En un juego de nes De Jackie Chan O sea, lo que han hecho Simplemente es cambiar El personaje de Jackie Chan Por Mario Miren que los enemigos Están completamente glitcheados Todo se glitchea Porque el hack Lógicamente está Bastante mal hecho Y tiene algo curioso Este hack Al menos en mi versión En la versión que yo tengo Mario no deja de avanzar Y según tengo entendido Porque no he jugado El juego de Jackie Chan De nes Si deberías poder parar O sea, yo no puedo parar ahorita Mario avanza solo Miren La mano con la que controla El D-pad Está aquí Y Mario sigue avanzando Mírenlo Está desesperado Por llegar a su meta Y creo que ese es otro Glitch que solo tiene Este hack Porque la versión original No Nos vamos al cielo Miren eso Hay un viejito Parado en una nube Al costado de un Mario Bros Con gorro blanco Y con ropita blanca Díganme si no es extraño Esto muchachos Ya, acá sí puedo parar Al parecer Miren, acá sí puedo parar ¿Ven? Es extraño Se colgó Se me colgó El jueguito Así de bien hecho es este hack Creo que es hora de pasar Al siguiente El otro es Mario 11 Vamos a ver de qué se trata Mario 11 Mario Adventures Es simplemente un hack De Adventure Island Ese es un hermoso juego Para los que no lo han jugado Ay, comienzo con todos los animales Miren Lo normal es que tienes que ir Recolectándolos poco a poco Pero en este juego Ya están todos muchachos Mírenme Soy súper poderoso Desde el comienzo Hay monedas Miren, hay honguitos Han cambiado unas cuantas cosas Al parecer, ¿eh? No muchas Ahí está Marito Trepado en su dinosaurio Si no han jugado este juego El original, por supuesto De Adventure Island De verdad que se los recomiendo Es una joya Son tres juegos en la NES Miren a Marito Mírenlo, mírenlo Le sale barba cuando me agacho O se le cambia de color la ropa No sé Pero es una locura Y no puedo avanzar, miren No puedo avanzar Normalmente debería poder avanzar Pero el hack Una vez más Nos demuestra que no está tan bien hecho Pasemos al siguiente muchachos Mario 14 ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué es esto? Unas letras en chino o en japonés Y está la carita de Mario ¿Qué locura es esta? ¿Qué está pasando? ¿Qué juego es? Super Mario 14 Ahí está Marito Con su palo de Donatello De las Tortugas Ninjas Este me parece que es otro juego de NES Pero no estoy seguro cuál Están las tortugas Está Mario Vamos a pasar al siguiente juego Que es en realidad El juego más conocido de este hack Se llama Mario 7 Y miren lo que es Grand Dad Este juego es conocidísimo Por un montón de personas En realidad es un hack Básicamente de los pica piedras Como ustedes pueden ver El juego de los pica piedras Para NES es excelente Y bueno Lo que ha hecho el loco creador Es simplemente Agarrar el juego Y ponerle la cara Solo la cara De Mario Mírenlo Mírenlo Miren eso Hola chicos Soy Mario ¿Qué tal? Nada extraño aquí Simplemente soy yo En la tierra de los dinosaurios ¿Dónde está mi Yoshi? ¡Ay! Pajarín ¿Ha visto a Yoshi por acá? Es simplemente esto Grand Dad La verdad es que No sé bien por qué se ha hecho tan popular Este juego Me imagino que es por lo absurdo Que se ve el personaje O sea es un Es un Marito Con su corbatita Su ropa de Pedro Con su mazo Pero es Mario Mírenlo Hola chicos ¡Ah! Ya me morí! Marito ¿Por qué eres así? Si tenías este juego Del pequeño en pirata Era excelente Porque tenías Siete juegos en uno O sea en un solo cartucho Te venían siete locuras Siete juegos Vamos a ver Acá está la ruedita De Grand Dad Miren al Al pobre animalón Ahí caminando ¿Dónde está? ¿Dónde está Pedro? ¿Tú no eres Pedro? Hermano ¿Quién eres tú? Tranquilo Soy Grand Dad ¿Por qué le han puesto Grand Dad al juego? Es el nombre más extraño Que le podían poner Podían ponerle cualquier cosa Mario prehistórico Lo que sea Pero decidieron ponerle Grand Dad O Grand Padre ¿Por qué? Probablemente muchachos Nunca lo sepamos En verdad El juego de los pica piedras de NES Y el de Super Nintendo También son Son joyas hermosas De verdad que Se los recomiendo mucho Si es que no los han probado Ah y también puedes recargar tu Tu masito Acá miren Brrr Y boom Un golpesazo ahí Parece que está el primer jefe Este dinosaurioso Que tira fuego Cuidado Grand Dad Te van a matar a Grand Dad Cuidado Boom Ya le gané con las justas Muchachos Creo que vamos a dejar hasta acá Este hack de los 7 Marios Pasemos al siguiente juego Muchachos Que la locura Aún no termina Miren ahí está Gazú hecho un loco Este que les quiero mostrar A continuación Es muy simple Pero me ha parecido bastante loco Ya van a ver por qué Miren Comienza todo normal Con Marito caminando En el clásico Mario 1 Pero miren El poder que me van a dar ¿Qué es eso? Es un honguito larguirucho ¿Qué pasó? Me convertí en el Mario extraño De Mario Maker Lo han visto Ese es el traje más raro Que he visto en toda mi vida De Mario Miren eso Es un Mario todo largo Sin cuello Todo encorvado Se llama Weird Mario Mario raro Con justa razón Muchachos Y este hack Básicamente lo que ha hecho Es cambiar a nuestro personaje Por el Mario raro No hay más No hay menos Simplemente Es eso Creo que eso haré pasar Al siguiente hack Solo se lo quería mostrar Porque me ha parecido Bastante curioso Este siguiente hack Es un poco parecido Al anterior Pero es una locura Porque todo ha cambiado Para hacerlo inspirado En Halo Muchachos Así es Miren Está el Master Chief Convertido en Mario Hasta la música La han cambiado Miren esto Es un juego Completamente nuevo de Mario Pero inspirado En Halo En la saga famosa Una de las sagas Más emblemáticas De Microsoft Miren ahí está Yo la verdad Es que no lo he jugado No he jugado ningún Halo Pero sé que esos muchachitos Son extraterrestres del juego Y nada Es simplemente eso Muchachos Es un Mario Bros Con temática de Halo Bastante loca Los mapas también Están un poco más cambiados Miren ahí está el Hammer Bros ¿Qué es eso? Es un demonio Lo siento campeoncil Pero eso Si le gusta Halo Y le gusta Mario De verdad que les recomiendo Este hack Que está bastante divertido Vamos a avanzar un poco más A ver qué locuras puedo encontrar Quiero llegar hasta el castillo A ver quién es el jefe ¿Quién demonios es el malo En este juego? Obviamente no es Bowser Así que vamos a ver Vamos a ver quién es muchachos Vamos a ver quién es Ya está Ya me pasé el primer nivel Mírenlo A Master Chief Y así como este Hay millones de hacks Que cambian El Mario 1 El Mario 2 El Mario 3 Por otros personajes Hay de Metroid Hay de Zelda Algún día tal vez Se los voy a mostrar muchachos Pero hay un montón de variedad Para todos los gustos Y ahora estamos en el nivel subterráneo Muchachos Vamos a ver Qué locuras le esperan a Master Chief Vamos a ver si logra rescatar al mundo Este campeón de los extraterrestres Hasta ahora todo va bien Todo va bien Cuidado Cuidado No Perdí todo Muchachos Perdí mi fueguito Ahora Master Chief Está en apuros Se ha hecho pequeñauri El gran Master Chief ¿Dónde están mis hongos? Regálenle Un honguito a Master Chief No está tan fácil Miren ese loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor Sal de nuevo Sal de nuevo Y mande el segundo saludo del video Por favor Vamos a hacerle una voz un poco loca Porque lo merece Está bien Pepe Voy a mandar el segundo saludo del video El segundo saludo del video Va para Leonardo Bird Leonardo Bird Me ha pedido que juegue Sonic Forces He leído por ahí Que el juego no es tan bueno Pero si me encantaría Jugar algún Sonic en el canal Así que Leandro Muchas gracias por tu sugerencia No Me morí Muchachos Comienzan los problemas Ese salto está traicionero A ver Master Chief ¿Qué es ese? Es un otro extraterrestre Me imagino Cuidado El Hammer Bros No saltó bien A ver Master Chief Inténtalo de nuevo Me morí Pero no Esto no se va a quedar así muchachos Tenemos que ver quién es el jefe Tenemos que verlo ya Así que Master Chief Ponte manos a la obra nuevamente No Pero volví a perder Mi flor de fuego Aaaaaa Hammer Bros Este Hammer Ya lo pasé Pasé al Hammer No Está despiadado el juego Ha despiadado Aaaaaa Se lentea todo Ya me golpearon Me quitaron mi flor de fuego Otra vez Parece que estoy condenado A hacer Pequeñauri En este nivel Porque todo está Uy si me voy por arriba Yo creo que No Podríamos hacer Una pequeña jugadita Acá Tal cual ocurría en Mario 1 Vamos a usar este pequeño Chichito Y vamos a pasarnos a este nivel Que está bien difícil Muchachos Bien complicado A ver hasta dónde Puedo llegar con este truquín Que me puedo pasar todo No hasta acá No más Pero no importa Es una gran ayuda No pues Pepe No pues Pepe No Y ustedes son fanáticos de Halo Cuéntenme en los comentarios O sea si les gusta la saga Por qué les gusta Si debería jugarla Porque en realidad Como les decía Corre, corre Nunca he jugado ninguno Ya lo pasé Al menos lo pasé Y sigue esto Sigue O sea ya debería haber terminado el nivel Pero no El creador es masoquista Y dice Tienes que seguir jugando hermano Tienes que seguir jugando Ya Dos niveles más Para ver quién es el jefe De este juego Definitivamente No va a ser Bowser Y me da mucha curiosidad Saber quién puede ser Mundo 1-3 ahora Muy similar al original Aunque probablemente Bastante más difícil ¿Ah? Alguna florcita de fuego Para Master Chief Seed Sí La perdí Qué bonita Qué bonita Mi florcita de fuego Imposible de agarrar Casi me muero Casi me muero A ver vamos a esperar A que salga de nuevo Esa cosa Me arriesgué Ah Qué despiadado esto Uy el Hammer Bros Ya lo salté feliz de la vida ¿Qué es eso? Hay un bicho atracado ahí abajo Mírenlo Ya comenzaron los glitches ¿Ah? Ya me lo pasé Excelente muchachos Ya estamos en el castillo ahora A ver por algún motivo Le han puesto la música De estrella Al nivel Y en lugar de haber lava Hay agua abajo No entiendo nada Lo único que sé Es que quiero pasar esto No seas malo Master Chief ¿Cómo te van a quitar ahí ¿Cómo te van a quitar ahí tu hongal? Tu florcita encima Ya vamos con cuidado Que esto no es tan fácil Ahí está Quien quiera que sea el jefe Tirando fuego Vamos con cuidado A ver A ver A ver A ver ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es eso? Si alguien me puede decir ¿Qué demonios se supone que es eso? Se lo voy a agradecer bastante muchachos Porque yo No tengo ni idea Y te vas muchachón Te vas Adiós Cosa extraña Te retiras ¿Qué es eso? Es un soldadito creo ¿no? Gracias Chief Pero Cortana Debe estar en otro castillo Dice Parece que hay que rejatar A la buena de Cortana muchachos Y bueno Creo que ha llegado el momento De pasar a otro hack Miren este Miren esta locura muchachos Es Super Mario World Recreado completamente En la NES Obviamente debe estar plagado De glitches Escuchen la música nomás Es la canción de Super Mario World Pero está re hecha Y no tan bien ¿ah? Vamos a probar un poco De esta locura muchachos Miren esto Miren esto Puedo escoger el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Y el 7 Vamos al primero No nos aloquemos Al parecer puedo ir Puedo ir a cualquier nivel Puedo pasearme por todo el mapa Sin jugar nada Ah no No puedo pasar el castillo Vamos a entrar a la casa De los Yoshis A ver que hay aquí Ah los controles Están Miren como flota Mario Están un poco raros Los controles No está tan fácil de controlar Entremos a este nivel A ver ¿Por qué harían esto? ¿Por qué recrearían Todo Super Mario World En el NES? No tiene sentido No tiene sentido Encima la versión de Super Nintendo Es mil veces mejor que esto O sea ¿Por qué? Alguien me explica por qué Miren como corre Es una bala Acelera de un momento a otro Rapidísimo Y agarré mi hongal Mírenme Mírenme Soy la bala Mario Nadie me para Y salta lentísimo Vamos a ver si tiene la voltereta Creo que no la tiene Creo que no puede ser la voltereta Ni siquiera O sea por gusto Salta rarísimo Salta todo lentito Miren Pero corre como una bala Es una verdadera locura Y la música me asusta Está toda glitchada Acá está el checkpoint Bueno hay que darles puntos Por el esfuerzo No debe haber Uy ahí está la voltereta Tienes que apretar arriba Y salto para hacerla Bueno como les decía No debe haber sido fácil Crear desde cero esto Lo han hecho No entiendo por qué No encuentro explicación Lógica Pero bueno Ahí está De vez en cuando caen Esas bolas de fuego Del fondo Vamos a agarrar esta florcita De fuego Que verdadera locura Ah ya pues Mario Ahí están los jugadores De fútbol americano En la NES Nunca pensé verlos aquí Nunca yo pensé Verlos aquí Bueno y vamos al castillo De frente Ya que el juego Nos deja entrar a donde querramos La misma mecánica De trepar En las paredes Está Está de vuelta No se controla bien Se mueve solo esto Me muevo a la derecha Y cae solo Es una locura Ah que difícil de manejar Vamos Marito Solo trata de llegar Al final vivo No te pido más Mario Ay la música Me perfora el oído Ah ya me quitaron Mi hongaje Ahora soy Peque Mario Bueno pero parece Que es una recreación Uno a uno Del castillo de De Super Mario World Y entré Ah no esto ha cambiado Esto ha cambiado un poco Parece que no pudo El creador no pudo hacer Los pilares que caen del techo Y se tuvo que conformar Con los Thwomps Vale el esfuerzo campeón Vale el esfuerzo No te vayas a morir Dios que difícil esto Ya el jefe El jefe Vamos a ver quien es el jefe Rápido entra Ah me mató El Reznor Y como parpadean Los Reznor No dejan de parpadear Ya lo pasé Ya está Vamos a ver si han implementado Bien la capita Miren esto ¿Dónde está la capita? Me mató Se mueve demasiado rápido Cuando corro No puedo controlarlo bien Amarito Uno de los principales Fuertes de los juegos de Mario Son justamente Los controles precisos Y este juego Definitivamente No aprendió nada De Super Mario World En ese aspecto A ver Colin Ah se mueve demasiado rápido Es una locura Me mató Ahí está La capita Qué bonito Vamos a volar Marito Vamos a volar Marito Ah mírenlo Mírenlo No hace la animación de planear Pero si planea Marito Ah la perdí La perdí Me hicieron pequeño de frente Eso no pasaba en Super Mario World Esta estrellita No te vayas estrellita Uy La música Creo que se equivocaron de música No es la música que yo recuerdo De la estrella Marito Me vas a disculpar Pero esta música me está sostando un poco Y dura infinito Dura todo el nivel Uy Yoshi está aquí Cómo me trepo Ahí está Yoshi eres tú Qué haces aquí hermano Mírenlo correr El gran Yoshi y Mario Juntos Una vez más En un hack De la NES Ha llegado el momento de pasar Al siguiente y último hack Del video muchachos Pero antes voy a mandar El último saludo del video Que va para Alexander Z Me recomienda el hack De Newer Super Mario Bros Para DS o Wii Dice que los dos son igual de excelentes Así que es muy probable hermano Que tome tu sugerencia Y los pruebe Muchas gracias Y ahora sí pasemos A nuestro último hack muchachos Bueno acá está El último hack que les quería mostrar En realidad es otro Cambio de skin De Mario 1 Pero lo que me ha sorprendido De este es que Miren los gráficos Son gráficos De Atari muchachos Se han tomado la molestia De hacer A Mario como si estuviera En una consola de Atari Es demasiado curioso O sea ese es el Mario 1 Tal cual Hecho de nuevo Pero todo Con cuadraditos Como si estuviéramos jugándolo En Atari ¿No le parece loco esto? Miren como crece Se vuelve dos bloquecitos En lugar de uno Ahora Todos los enemigos Son bloques Ahí está la tortuga La flor de fuego Miren ahora soy blanquito Básicamente esto es el hack Creo que aquí lo voy a dejar Si les gustó el video Y si quieren ver otros videos así Porque hay hacks locos de todo Hay hacks locos de Sonic Hacks locos de Crash Podríamos hacer incluso Una parte 2 De este video Porque aún me quedan Muchísimos hacks locos Por enseñarles Voten con sus pulgares arriba Dejando comentarios Y no se olviden Que como siempre Voy a estar saludando A 3 personas por video Así que comenten Si les gustaría ver Una continuación Me voy a quedar jugando Un rato más esto Ya me voy despidiendo Muchas gracias por ver este video Una vez más chicos Pepe el Mago se despide Y ya nos estamos viendo Hasta la próxima chicos Muchas gracias A ver a ver tortugales Pásenla mal